Cosa que no contás. Ay, pues mira, ya lo he dicho mucho, pero bueno, les voy a contar un poquito en forma personal. Y quiero quedar clara que yo admiro a la persona, a la artista más bien. O sea, es una gran artista, cantautora y todo, pero como persona, al trabajar con ella, me dejó mucho que desear. O sea, fue un poquito, tuvo unas situaciones que nos puso como un salte a las bailarinas, que no fue respetuosa y la verdad, pues uno la tiene en un pedestal, ¿no? Porque cuando trabajas con una artista es guau, ¿no? Lo que hace, fundaciones, ayuda a la gente, es linda y de repente cuando trabajas con ella y te sale con otra cosa es como de... ¿Y a vos cuál fue tu experiencia, Jenny? ¿Tu experiencia personal con ella, con Shakira? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que viviste vos? Trabajando. Sí, fíjense, una de las cosas es que cuando eres bailarín, obviamente tienes que estar en el escenario con el artista para saber que no choquen los cruces, los de cámara. Los lugares. Y ese tipo de cosas, ¿no? Ajá, exactamente, checar el lugar, checar el piso. Y cuando nos mete la coreógrafa a explicarnos al Palacio de los Deportes, que es un lugar de millones de personas que caben, bueno, en eso de repente para su ensayo y dice, ¿qué hacen estas niñas ahí? Y dice la coreógrafa, lo que pasa es que les estoy explicando por dónde van a entrar. No, 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 yo no voy a seguir mi ensayo si están ellas. Una nos corrió, ¿no? Fue como de, bueno, ¿y entonces por dónde vamos a entrar? Entonces en el show puede, pues por donde pueda se mete, ¿no? Entre cables, entre, que eso se me hace muy antifinacional. Claro. Dos nos sacó del baño, nos sacó del camerino porque se había 40 minutos antes de entrar al show. Sí. Se había roto su baño. Entonces estábamos dos bailarinas por camerino. Mi camerino estaba pegado al de ella con otra de las chicas. Cuando llegan y nos tocan, los de seguridad, nosotros pensamos que estaba temblando porque nos sacan empujones de, se tiene que atar, se tiene que atar. Pero bueno, ella necesitaba un baño, necesitaba un baño y es la estrella. Ustedes, Jenny, me parece que tienen que darle el baño a la estrella, son gente que tiene que estar agradecida. Sí, totalmente, y lo respeto, pero la educación, yo estaba en tople, señor. Yo estaba totalmente de duda, mi amiga también, mi amiga bailarina, porque obviamente nos estábamos cambiando. Cuando la prensa estaba, todo el mundo estaba afuera porque ustedes han ido a conciertos. Sí, Jenny, pero ¿quién te gritó? ¿Los de seguridad o Shakira? Porque no es lo mismo que, digo, una cosa es su gente y otra cosa es esa. La seguridad. Ella pasa, nos quedamos afuera y le digo al chavo de seguridad, oye, es que la señora no quiere que le hablen, y le digo, no, 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 o sea, si quieres no le hablamos, pero deja meternos mínimo a ponernos algo. No, 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 se tardó como 10 minutos cuando sale, ni un, chicas disculpen, perdonen, o sea, bueno, algo, creo que la educación va primero. Tampoco justifiquemos, chicos, porque Shakira, no digo, la chica estaba en tople, está diciendo. En tanga, la dejaron en el pasillo en tanga, tapándose. La otra chica también estaba en ropa interior. A mí me cuesta que... Bueno, bueno, pero a ver, puede ser educada de golpear y ella decir, che, perdón, porque necesito usar el baño y se lo presta. Porque si no justificamos todo, después ser educada. Pero veamos las responsabilidades, porque en este caso lo que está contando Jenny es que fue un seguridad. Hay que ver si Shakira estaba en tanto ovió la situación. Pero ella tampoco dijo, che, perdónenme, si ella se metió en el baño. Por eso digo, Shakira fue testigo, Shakira vio esta situación, Jenny. Sí, 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 claro, claro, claro. Y ella no tuvo la atención de decir, digo, he trabajado con n cantidad de artistas y mínimo un disculpen, gracias, no fue nada amable. Y después, cuando la vemos en el escenario, nos dice la coreógrafa, bajamos del escenario, dice, por favor, necesito que se separen de ella. Digo, era una coreografía de una pirámide. Ella estaba en medio. Claro, atrás, iba para atrás. Le molesta, le molesta que en la pantalla estén, o sea, que se vean ustedes con ella. Entonces, por favor, que se hagan... Pero lo habrá dicho ella, Jenny, lo habrá dicho ella. No se puede ser Gandhi y pagar los impuestos. Yo pienso igual que vos. Algo lo tenés que hacer mal. O sea, yo, no sé, me parece, Jenny, que vos te querés subir al ring con Shakira. Tal cual, coincido. Es un beneficio y está bien, pero me parece que Shakira por ahí ni se enteró de esto. No crees eso. Mira, yo te voy a decir algo. No, no me quiero subir al ring porque esto pasó hace 15 años. Y yo en mi programa lo dije porque obviamente mis compañeros me dan mucha carilla con eso. Dimos una nota de Shakira y lo hablamos de tu amiga. Y lo volví a expresar, pero hace 15 años yo tenía, yo era una niñata que tenía veintitantos. Obviamente no había las redes sociales que había hoy. Digo, wow, o sea, lo saqué a la idea. Y pudo haber cambiado, Shakira. Yo no me quiero colgar de su fama, ni estoy metiendo su carrera, ni mucho menos. Pero Jenny... Ahí me empezaron a hablar los medios de, oye, platícanos. Ah, pues yo estoy platicando como me fue en la feria. Y yo trabajar con ella, a mí, como persona, no tiene ni respeto. Ah, se entiende. Se entiende. Jenny, pudo haber cambiado. Vamos a suponer que todo esto que contás sea verdad. Estaba con Antoñito ahí en esa época. Claro, pasaron 15 años, también Shakira pudo haber cambiado. Porque a mí realmente, a ver, quiero ver tu visión. Cristina ayer fue durísima diciendo que ella envidia a las mujeres, que es insegura. La verdad, si uno la ve a Shakira, es un minón súper que ha conseguido todo en la vida. Pero mirá lo que le pasó con Hamilton, ¿eh? También no creo que sea así. ¿Vos crees que es insegura, Shakira? ¿Y que no le gusta tener mujeres bellas cerca? Más o menos. No, no lo sé, la verdad. Desconozco porque no la conozco de cerquita, porque no nos dejó ni acercarnos a ella. Bueno, simplemente nos regañó porque nos decía que no bailábamos el baile de Barranquilla bien. Y pues le decíamos, pues explícanos el baile de Barranquilla. Es que ustedes bailan. Entonces era como de, pues perdóname. O sea, a mí, a mí, a mí, se me cayó el pedestal. Porque yo he trabajado con gente muy, muy fregona, internacional, muchos artistas. ¿Con quién? ¿Con quién? A ver, ¿con quién trabajaste? Contanos, a ver. He trabajado con Emanuel, con el Buki, con Moderato, con un sinfín de artistas que no sé si los conocen de aquel lado. Sí, Emanuel lo amaba. Pero con calidad, me explico, o sea, que es un, gracias, de nada, chicos éxitos. Digo... ¿Con Luis Miguel trabajaste? ¿Por qué no está el baile de Barranquilla? ¿Tencorista? No, porque no trae bailarines. Claro. Igual, Jenny, digo una cosa. A ver, esto de que te dijo cuando, a ver, que no saben el baile de Barranquilla, lo dijo de una manera despectiva, las maltrató, porque tal vez te puede decir, no, no saben, a ver, aprendanlo, o le dicen algo al coreógrafo o a la coreógrafa. ¿Cómo fue la manera en que se comunicó con ustedes? Lo que pasa es que nosotros que somos bailarines y yo que soy coreógrafa, yo tengo una manera de explicar y de hablarle a la gente. Gente, una cosa es que te diga, no lo sabes, a que te diga... Claro, despectiva. No te sale bien, pero vamos a hacerlo. Entonces, también el pedir es tendar, entonces, no sé, la forma de hablar. ¿Y no ensayaron el show antes? A mí en lo personal, yo ya tengo mi currículum, que ya trabajé con ella, creo que no vuelvo ya a trabajar con ella porque... Jenny, ¿no ensayaron el show antes? Es lo que te digo, no nos dejó. ¿Por qué? Somos parte del show, entonces no entiendo. ¿Pero por qué no las dejó? Claro, porque en general son cosas que se hablan con la coreógrafa. Que no las dejaba y después era un desmadre el show. Pero chicos, si no se ensaya, obvio que va a salir mal. No tan grande que ensayarlo. No, y aparte, le vamos a explicar un poco a la gente que ella habla de la salida o las entradas. En general, cuando hay un show de la magnitud de los de Shakira, hay cables por todos lados, micrófonos, hay sonido, los músicos. Entonces ellas tienen que saber, hay unos caminos, se llaman calles, en general que están marcadas, que la gente tiene que saber por dónde ingresa en este caso, porque aparte te podés quedar electrocutada. Obvio. Totalmente. Pasan cosas graves en los escenarios. Entonces, ¿ustedes al final qué hicieron? ¿Cómo les marcó la coreógrafa? La entrada y la salida del escenario. Pues mira, yo te voy a decir algo, gracias a Dios acá en México, somos súper profesionales y con las seis chicas que iba, tenemos el chip muy revolucionado porque trabajamos en la televisión, entonces es de, pues ni modo, salimos, esquivamos al baterista, esquivamos a él, o sea, fue como.